Argentinísimo, ¿no? De Navarro De Navarro De Radio Popular, Moreno Moreno, que bueno De Multicanal de Mercedes Sí, de Mercedes ¡Grama bien! Me alegra y hablo fuerte para que puedan grabar todo que estén de los canales de la radio de Mercedes de Navarro de Argentinísima y no lo digo porque no es bien porque ya no es preciso estar con la realidad pero lo digo porque repito lo que dice el escenario un artista llega a un lugar gracias a su trabajo pero también gracias a la difusión que tenga de tanta gente anónima de la radio de la televisión de los diarios que son los que difunden sus canciones sus pensamientos su forma de sentir y entonces soy muy agradecido algunos pueden creer que son palabras es es una reflexión gracias a ustedes yo soy lo que soy lo hice mucho el público hizo mucho pero si ustedes no hubieran hablado de mi no hubieran puesto pasar mis hijos y publicar mis palabras no creo que haya llegado a esta cosa que no se como llamarla sino a este conocimiento a este cariño del país durante 60 años no es una casualidad porque hay mucha gente que ha trabajado alrededor de esto por eso les agradezco mucho y estoy este completamente feliz esta noche de haber actuado acá en Luján que ya es mi mi ciudad ya tengo 64 años donde me vas a viajar de una lástima pienso acá vivir 40 años más 30 años bueno ¿por qué decidió venir a Vivirse a Luján? ¿por qué decidió venir a Vivirse a Luján? porque no tenía ni un peso parece mentira porque me divorcié de mi mujer de su matrimonio de la mujer hace poco y como a mi no me gusta andar discutiendo esto es tuyo esto es mío es miserable después de haber vivido 30 años con esa mujer entonces volví a... ahora pelearse con lo entonces me fui al abogado al otro día pero me divorcié porque me agarró con las manos al esposo me dijo andate a mudar y vuelve y tenía razón entonces me fui al abogado y dije ¿por qué? y barrio con por gente me te te